Y murió la tarde de este viernes, la mujer que permanecía en condiciones críticas tras ser asaltada, golpeada y violada salvajemente por un hombre en Santiago para robarle apenas 200 pesos. Iliana Rosario está con nosotros a continuación desde Santiago. Iliana, buenas noches. Saludos, muy buenas noches, muchísimas gracias. La dama, identificada como Heidi Gómez, de 39 años de edad, tuvo que ser ingresada de urgencia en el hospital José María Cabral Ibaez, luego de que su agresor, identificado por ella misma como Tito Fori, le propinara golpes brutalmente y le introdujera un aparato en sus partes íntimas, supuestamente para despojarla de 200 pesos. El cuerpo sin vida de la señora fue enviado a patología forense para los fines de autopsia, mientras el Ministerio Público investiga el caso. La dama se habría presentado a la unidad de violencia de género, donde se encontraba esta unidad de violencia intrafamiliar frente al Palacio de Justicia, para pedir auxilio a las autoridades, además de atenciones médicas. En otra información, luego de que fuera encontrado el cuerpo sin vida de un hombre, este ya ha sido identificado por familiares y parientes. El cuerpo de Amaury Guerrero Zorrilla fue rescatado de las aguas del caudaloso río Yuna, en su paso por la comunidad de Los Naranjos, en la ciudad de Villarriba. El cadáver fue identificado por el padre de la víctima, debido a que estaba en estado de descomposición. El operativo de rescate fue encabezado por miembros de la Policía Nacional de la localidad, y según las informaciones de los familiares, este hombre había sido reportado como desaparecido. Allá lo que me dijeron fue que vieron ese cadáver que venía bajando río abajo. Hubieron unos muchachos de la defensa civil que lo cargaron con un lazo, lo alaron para la orilla. Luego de examinar el cadáver, los familiares sepultaron de inmediato en el cementerio municipal por el estado en el que se encontraba. Y para finalizar, la directora de la unidad de quemados del Hospital Infantil, doctor Arturo Grullón, en esta ciudad de Santiago, exhortó a tomar más precaución para evitar quemaduras por líquido o electricidad, ya que en las últimas semanas han tenido las salas llenas a capacidad por lesiones que pueden ser prevenibles. La doctora Renata Quintana informó que los quemados en la unidad que maneja pacientes pediátricos en el país, tanto a nivel público como en el privado, han tenido en las últimas semanas las 14 camas de la unidad llena a su totalidad con pacientes con lesiones importantes y que lo ideal fuese que no sucedieran porque estas quemaduras son prevenibles. Esta es la única unidad de quemados que maneja pacientes pediátricos en el país. No hay ninguna institución ni de carácter público ni de carácter privado que maneje este tipo de pacientes con lesiones que son graves y que ponen en compromiso la vida del paciente. Así que agradecemos muchísimo esta iniciativa del instituto y las puertas siempre están abiertas para todas las personas que quieran conocer el trabajo de la institución. La doctora Renata Quintana dio estas informaciones tras recibir un donativo superior a los 80 mil pesos por el Instituto de Idiomas John F. Kennedy, los cuales serán utilizados en favor de estos infantes atendidos en la unidad de quemados del Hospital Infantil. Con esta información en la noche de hoy, retorno con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Feliz fin de semana. Gracias, Ileana. Que tengas feliz fin de semana. Saludos a todo el equipo de Santiago.